Que Dios bendiga las dulces horas que pasé contigo A nadie diga que por capricho te entregaste a mí Por donde vaya, nuestro secreto guardaré conmigo Nada ni nadie podrá evitar que yo te quiera a mí Sé que todo pasó para ti como nueva aventura Y que fui uno más para ti en tu triste locura Sé que no volverás por amor a entregarme lo tuyo Volverás cuando un nuevo dolor haya herido tu orgullo Sé que todo pasó para ti como nueva aventura Y que fui uno más para ti en tu triste locura Sé que no volverás por amor a entregarme lo tuyo Volverás cuando un nuevo dolor haya herido tu orgullo Que Dios bendiga las dulces horas que pasé contigo dulces horas que pasé contigo, a nadie digas que por capricho entregaste a mí, por donde vaya nuestro secreto guardaré conmigo, nada ni nadie podré evitar que yo te quiera a ti. Sé que todo pasó para ti, como nueva aventura, y que fui uno más para ti, en tu triste locura. Sé que no volverás por amor, a entregarme lo tuyo, volverás cuando un nuevo dolor, haya herido tu orgullo. Sé que todo pasó para ti, como nueva aventura, y que fui uno más para ti, en tu triste locura. Sé que no volverás por amor, a entregarme lo tuyo, volverás cuando un nuevo dolor, haya herido tu orgullo. Sé que todo pasó para ti, como nueva aventura, y que fui uno más para ti, en tu triste locura.